Valladolid va en bus. Una gran ciudad necesita una red de transporte público, eficiente y cerca de quienes más lo usan. Tanto si eres joven o si viajas todos los días, hay un bono para ti. Moverse con niños por Valladolid es gratis con el bono infantil. Ahorra tiempo sin contaminar. Muévete por cualquier parte de Valladolid. Llega antes y no te compliques. Encontrar un parking libre, buscar un sitio para aparcar o estar preocupado por el coche. Mejor en bus. Si todos vamos en bus, haremos de Valladolid una ciudad más verde, más limpia y más agradable. Ya que un autobús equivale a 30 automóviles circulando. Valladolid se mueve. Valladolid va en bus. Saladolid Valladolid